Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al segundo OVA de Shingeki no Kyojin, Lost Girls, dura 23.55, lo estoy viendo desde anime y té. No pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright con YouTube y perder mi canal. En fin gente, sinceramente no he vuelto a ver el OVA desde la vez que le hice reacción al primero. Me acuerdo muy vagamente lo que pasó, pero hasta ahí no más. Así que comprendanme si estoy un poco confundido al principio. Empezamos en 3, 2, 1, 3. ¡Oh, cierto! ¿No tenés la forma de trabar la puerta? ¿No tenés la forma de trabar la puerta? ¿Es el tipo? ¿Estaba muerto? ¿El tipo que ya vino a buscar? ¿Quién lo mató? ¿Y qué vas a hacer? ¡Oh, el canillo! ¿Qué vas a hacer entonces? Ok, veamos cómo lo llevas a cabo. Ok, veamos cómo lo llevas a cabo. ¿Por qué tan estricto el padre va? No sabemos nada del contexto de su deber y todo eso. ¿Por qué tan estricto el padre va? No sabemos nada del contexto de su deber y todo eso. ¿Qué hay con este tipo y ella? ¡Dios mío! ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? No sabemos nada del contexto de su deber y todo eso. No sabemos nada del contexto de su deber. ¿Qué murió de sobedosis este tipo? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? ¿Eres serio? ¿Y por qué tenés tu ojo de otro color? Oh, un ojo es falso. ¿Tan bueno es el anillo? Dejando de lado que tiene el filo para que se pueda transformar. No suena bonito. No pensé que tendríamos a Nakata Yuji aquí. No suena bonito. Le sacaron la ficha Tan fuerte ¿En serio que con la droga? ¿En serio que con la droga? ¿En serio que con la droga? Hijo de puta, yo pensé que era buena gente Por un momento pensé que se iba a transformar ¿Qué? ¿Qué? No me esperaba esto en lo más mínimo Solo el brazo Muy vaga es la toma La técnica No creo que se vaya a morir Con esto, pero... No, obviamente no se va a morir con esto ¿Ya se disolvió el brazo? No, no. La traición ¡La traición! ¿Sólo porque está por morir le dio la info realmente? ¿Para buscarla? ¿A qué se refiere puntualmente? ¡Esqueleto! ¿Dañado sus pies? ¡Gracias! ¡Gracias! Hermosa toma, por cierto. Disculpen mi gente, estoy... Como si fuera tan fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale su merecido que no me lo banco más, por favor! No vale la pena dejarlo vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Si más yo seriamente? ¡No vale la pena! ¡Gracias! 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 ¿Por qué no? Queda un OVA más supuestamente Eran tres, ¿no? Dudo que termine solo con este capítulo O Herramientas ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Todo se remonta. ¿No pensabas que por ahí tengan algo extraño? ¿Nunca comiste una dona, por cierto? ¿No pensabas que por ahí tengan algo extraño? ¿Qué resta hacer? ¿No pensabas que por ahí tengan algo extraño? ¿Y siendo qué? ¿Cómo lo adivinaste? ¿No pensabas que por ahí tengan algo extraño? ¿No pensabas que por ahí tengan algo extraño? ¿No pensabas que por ahí tengan algo extraño? ¿Dónde? ¿La fábrica? ¿No pensabas que por ahí tengan algo extraño? ¿No pensabas que por ahí tengan algo extraño? ¿Quiénes les pidieron que hagan esto? ¿Por qué eran una molestia? Toda la gente que hay aquí dentro de los muros ¿A quiénes les molestan? ¡Oh, la melodía de fondo! ¡Oh, la melodía de fondo! ¿En qué sentido lo dice? ¿O por qué? ¿En qué sentido le estaba equivocado? Ahí había un cuerpo definitivamente ¿De quién? Y saltamos directo a esto con el minuto que falta Dejemos el ending porque me encanta esta versión Oh, Dios, gente ¿Queda alguno va más o termina acá? No me acuerdo Juraría que eran tres O que en algún lado diga eran tres No, la idea era Yet peace But things change suddenly I lost my dreams In this disaster I'm tired Missing my lover I don't have the power Disculpen, gente Es imposible no cantar este timón And I got no power I'm standing around I'm standing around Eso es todo por este OA de Shingeki Y nada No estoy seguro si es el último Si termina acá O si realmente queda uno más Estaría bueno verla Vieron como Annie intentaba Secuestrar a Eren Y a su vez toda la pelea que hubo Con el resto de la Legión de Reconocimiento Y bueno Todo el resto Que ya sabemos que pasó Pero desde su punto de vista Eso estaría cool de ver En fin, gente Eso es todo por ahora No olviden dejar un like Chau, chau Chau